Con desfiles, mascaradas, bailes típicos y deliciosas comidas se llevó a cabo uno de los eventos más esperados en San Isidro de Heredia. La popular fiesta de San Isidro Labrador se volvió una bonita costumbre para recordarle a los autóctonos sus raíces y a los agricultores la importancia y respeto que merecen. Descubren el ser del agricultor, eso es otra cosa que hemos rescatado muchísimo y ha sido muy diferente, un sector que ocupa atención y San Isidro patrón de los agricultores, entonces como que también se ha fijado mucho en la mirada sobre el agricultor sencillo, entonces yo creo que eso ha sido lo diferente. Los agricultores aseguran que las plegarias son más escuchadas por su santo que por el mismo gobierno, el cual consideran los desamparó. El agricultor tiene que luchar contra el tiempo, contra los malos precios, luchar contra la competencia internacional, el libre comercio, eso va a desteminar al agricultor. En Costa Rica, usted se va a acordar de mí, después del 2018, 2020, el agricultor va a desaparecer. Si los gobiernos no topan medidas, el agricultor va a desaparecer. Una tarea difícil y sacrificada de llevar. Los agricultores dicen que muchos ven los alimentos en la mesa, pero pocos piensan cómo es el proceso de llevarlos ahí. Con el producto, la plaga, digamos del hongo, de agua, de tantas cosas, que le dan a la papaya, yo vendo papaya, es difícil, si la gente la ve aquí es todo bonito, pero para traerla es difícil, tanto en el campo como para traerlo, el transporte. ¿Y cuánto es el beneficio de la familia? La familia también, que hay que dejarla, los niños, bueno yo ahorita no tengo niños, pero cuando empecé a venir sí tenía niños pequeños, es bastante difícil. Una celebración que sin duda alguna sirve para unir al pueblo y para darle la importancia y respeto que merecen los agricultores de la zona.